¡Hola, hola, hola, muchachada cuya única luz es la de su interior! ¿Cómo están? ¿Cómo los recibe este martes? Yo soy Valeria Gómez y esto es You News y hoy tenemos Ridículo. ¡Hola, hola, hola! Y hay muchas formas pedagógicas para llegar a dar el conocimiento. Dios mío, uno quiere ser bueno, pero lo único que percibe es desazón. Pero hagamos pasar a nuestra analista de discursos, la Colo, Ariana Suárez. ¡Hola, hola! Mi gente latino, que tengan una tarde y noche positiva. ¿Y eso por qué tan positiva? Bueno, tan positiva que no nos deje opción de ignorar todo lo malo que nos pasa, así como Diana Jacome, que fue a dar clases de optimismo a RT, un canal en el que nunca pasó nada con programas críticos con el gobierno. Bueno, yo creo que ver el lado negativo de cada cosa asusta y eso es lo que... Más allá de lo negativo son los hechos, ¿no? A ver, lo sé. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué? Porque hay que ver el vaso medio lleno, ¿vale? No es como si los apagones estuvieran causando pérdidas millonarias y tuvieras que calcular las horas en las que puedes cocinar el pollo que compraste por temor a que se dañe. A ver, Ariadna, ¿pero a qué se viene este optimismo? Pues porque el gobierno ha hecho cosas positivas, pues. Que hemos logrado obtener también resultados positivos, lograr también entregar becas a los ciudadanos, lograr... Ari, ¿me vas a decir que esto es positivo? Vale, hay que ver las cosas por cómo vienen. Con esta oscuridad entrenas mejor el oído y el resto de sentidos. Así dejas de juzgar a la gente por cómo se ve y dejas de ser tan prejuiciosa. Te estás pasando, te estás pasando, Ariadna. Creo que preferiría la luz apagada. Por favor, Adrián, apágame la luz. Basta, Ariadna, basta, basta. Un aplauso para Ariadna Suárez, por favor. Pero no todo es declaración horrible. También hay ruedas de prensa horribles. Como hoy que amanecimos con una del ministro de Energía, Antonio Góncalves. Pero para hablar más de esto, llamamos a Tini, 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 Dara Gustavante, que se levantó temprano a verlo. Me levanté temprano, pero no porque quisiera. A las 6 a.m. comenzó a rodar la información en grupos de WhatsApp en la que se decía que Mazar había apagado su producción de energía para poder acumular algo más de caudal. 40 minutos después, Antonio Góncalves convocó una rueda de prensa y a las 7 a.m. lo teníamos hablando en frente a la cámara. Lo que estamos viviendo ahora es la roja. Lo que enseña claramente es que el estiaje se adelantó prácticamente 3 meses a cualquier proyección. Esto es importante resaltar. En la planificación nuestra esperábamos el estiaje algo histórico, sin embargo, definitivamente este comportamiento estadístico y con data histórica demuestra que estamos en una situación grave. Ok, lo único que yo escucho ahí son malas noticias. Y estarías en lo correcto. Todo es oscuridad, todo es escasez y lo peor de todo es que no hay ni media nube en el cielo. El presidente está lejos y los apagones oficialmente van a durar hasta diciembre. Porque, y eso está chequeado, lo peor de la sequía aún no llega. Ok, entonces toca dormir y sobrevivir, Dana. Gracias. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de noticias imposibles con autoridades peores. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, la sequía sigue. Un gran abrazo y nos vemos mañana.